¡Arri Parodi! ¡Mi hermano! ¡Upa! Voy a contar la historia de un hombre trabajador Dedicado a su labor, que trabaja sola, sola y a media días entero Seleccionado entre los hombres caballeros Un buen hijo con su pueblo, pide bueno en el amor Pero una vez que salió pa' las aguas A realizar una misión pendiente Allá fue cuando le falló la suerte Y cayó en la garra de una mujer pagada Mala porque a ella no le interesan que hable Que diga que ella es una mujer callejera Mala porque a ella no le interesan que hable Que diga que ella es una mujer callejera Ella es lo mismo que la serpiente ramera Que me nega por ti porque vive colgada Con padre, chiquiñones Para mío Cristian Parodi Con cariño También me dijo el amigo que esa mujer rechazó Porque cuando principió o sea que se destinó en un luto favorable En realidad eso sí es muy aceptable porque es que ninguno sabe lo que le dedique Dios Está muy bien pero puede que más tarde se consiguió un hombre muy distinguido Que veía por ella y veía por sus hijos y después la fe le servía como padre Pero esa mujer con su actitud miserable hizo que el buen hombre cogiera otros caminos Mala porque a ella no le interesan, se habla, se diga que ella es una mujer callejera Mala porque a ella no le interesan, se habla, se diga que ella es una mujer callejera Ella es lo mismo que la serpiente ramera, es venena fácil porque vive colgada Esta no es venena pero estando en su cama, tiene habilidades pa' engañar a quien quiera Música Gracias por ver el video